Muy buenos días, mis queridos alumnos del tercer grado. Vamos a tener la resolución del balotario de la semana número 8 del curso de razonamiento verbal. Número 1. Es un libro que presenta el significado de todas las palabras de nuestro idioma en forma alfabética. Nos estamos refiriendo a una guía, al diccionario, a la enciclopedia o en E.A. Muy bien, la respuesta correcta será la letra B, ya que es un diccionario y nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario lexical. Número 2. Son vocablos que se añaden después de la raíz o lexema. Nos estamos refiriendo a sufijos, B prefijos, C morfemas, D, N, A. Muy bien, nos referimos a los sufijos, ya que son la terminación de la raíz de cualquier palabra. Número 3. Ahora vamos a estudiar un ejemplo de tipo de analogías. En la analogía, abrir es a destapar como perderse es a extraviarse. Tenemos el ejemplo de sinonimia, antonimia, parte todo o N, A. Muy bien, pues estamos hablando de sinónimos, por lo tanto vendría a ser la letra A, sinonimia. Número 4. Marca la pareja análoga correcta. Tenemos a leche es a mantequilla. Tenemos que buscar otro tipo de ejemplo que sean de la misma base análoga. Tenemos a A, cacao, chocolate, B, alumno, cuaderno, C, amor, odio, D, N, A. La respuesta correcta es A, cacao, es a chocolate, ¿no? Ya que estamos hablando de materia derivado. 5. La familia de palabras de mar son tucmarino, marinero, la letra A, A y B, D, N, A. La respuesta correcta de la familia de palabras será la letra C, A y B. Incluso faltaría uno de ellos que sería marisco. Número 6. La serie de palabras plumilla, plumero, emplumar. Tenemos como palabra que encierra a este grupo, a pluma, a plomero, a plumería o N, A. La respuesta correcta será A. De ahí proviene la serie de palabras, ya que plomero y plumería sería más bien uno de las palabras que encierra ese conjunto. Número 7. El campo semántico de orquídea, tulipá, rosa, girasol son A. ¿Qué son todo este tipo de elementos? Plantas, flores, vegetales o N, A. La respuesta será la letra B. Todas ellas son un conjunto de flores. Ocho. Consiste en emplear un término que hace referencia a un elemento que ha sido mencionado con anterioridad. Entre ellas está la anáfora, catáfora, elipsis o N, A. Muy bien. Estamos hablando de la referencia anáfora, ¿no? Que sirve para que pueda nosotros evitar la repetición o la redundancia. Y para esto empleamos los pronombres, ¿no? Número 9. En la palabra destacada, fastidioso, ¿ven? Que está en oso, ya. A eso se le llama desinencia, ¿ya? ¿Qué desinencia se encuentra? Como está el final de la palabra, de la raíz, a eso se le llamará sufijo, ¿ya? ¿Por qué prefijo vendría a ser al inicio de la raíz? Número 10. El campo semántico de Oceanía, América, Europa, Asia y África. Todo esto encierra un grupo de continentes, países, capitales o N, A. La respuesta vendría a ser continentes. Ya no pueden ser países. Tampoco son capitales. Todo esto es un conjunto de palabras que encierra a continentes. Bueno, mis queridos alumnos, espero que se estén preparando, hayan podido atender esta pequeña resolución y se preparen para la próxima evaluación de la semana entrante. Y saludos cariñosos para todos ustedes. Ustedes pueden, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.